saludos amigos bueno en esta cuarta parte del manual este que estoy subiendo sobre el banco de trabajo curvas voy a combinar unos croquis para formar una curva mezclada esto es para un poco para mostrar algo de versátil que tiene esta herramienta y además también voy a aprovechar el momento para hacer un ejemplo donde aparecen un par de soluciones a la hora de mezclar esto y ver la posibilidad de quedarse con una sola si eso es lo que nos hace falta entonces vamos a ver qué hacemos aquí bueno primero voy a crear dos croquis voy al banco de trabajo de sketch y voy a crear dos croquis uno en el plano x y no pero no así no me voy a colocar acá esto lo voy a colocar en el plano x y y del croquis va a ser tan simple como hacer una circunferencia y me salgo de acá y ahora voy a crear otro croquis voy a mantener esto ahí seleccionado voy a crear otro croquis y le voy a decir que respecto a ese lo cree en el plano x y z y aquí voy a crear otro otra circunferencia de un radio un poco mayor y vamos a ver por qué entonces cierro esto y ahora lo que voy a hacer es combinar hacer la curva mezclada de los dos croquis que acabo de crear me voy al banco de trabajo curvas y ahora bueno primero voy a seleccionar lo que está en él en el plano x y a no vamos a hacer una cosa para mostrarle también otras 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 cosas voy a colocar este en un plano así cualquiera y voy a hacer la selección selección el primero control selección el segundo y ahora voy a hacer la curva mezclada y allí ese es el efecto que me da a alguien se puede preguntar si era necesario hacer esta parte sin de ubicarse en la en las elecciones en los planos para tener la cámara y todo eso que habíamos explicado el primer vídeo pero fíjense lo que sucede por acá primero antes de esto aquí lo que sucede es que las direcciones si uno y dos que corresponden a cada una de estas curvas que está acá por defecto cuando cuando utilizó los croquis si entonces la dirección de la coloca como cero y si recuerdan eso era una de las cosas que decía esto que vean ahí donde dice que en la tercera parte o sin tercer párrafo o sea que está ahí dice establezca las direcciones como 0 0 0 para para usar la ubicación de cada forma como dirección de proyección eso fue lo que pasó acá está bien entonces con los croquis por defecto lo hace de esa manera y lo podemos ubicar tal cual ahí no va a haber problema cuando hacemos con esta parte sí sí puede haber inconveniente porque si no seleccionamos el plano adecuado vamos a tener problema ok ahora venimos para acá pienso lo que ha sucedido acá yo voy a ver esto desde acá ahí tengo la circunferencia que era que coincide con esto de aquí y si lo debo de acá entonces tengo un par de aire de arcos que eso también coincide con lo que tengo por acá ok ok matemáticamente vamos a decirlo así esto 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 que he encontrado acá es correcto si es correcto porque porque vamos a presentar esto porque si yo construyo un cilindro con el eje haciéndolo coincidir con el gz entonces y lo corto con otro cilindro cuyo eje está sobre el eje y es decir para acá bueno las soluciones que me va a dar son esas una para acá y otra para acá está bien entonces allí no hay nada malo eso está según lo que establece esto lo que sí es que esto puede ser un efecto no deseado digamos que estamos haciendo esto y solamente nos interesa una de las dos soluciones que tengo por acá bueno yo creo que ya cuando digo esto algunos o tal vez todos se imaginarán lo que tenemos que hacer si quiero la solución que en este caso está más arriba así tal cual se está bien no sé entonces lo que voy a hacer lo siguiente en lugar de hacer una circunferencia completa voy a hacer media circunferencia entonces voy a editar el croquis 0 0 0 1 ok y aquí voy a colocar esto como construcción y ahora voy a crear un arco voy a hacer que este esté por acá y que este esté allí y recordamos de una vez que este es paramétrico si yo modifico esto que está acá y esto que está acá al actualizarse tengo una nueva curva una nueva curva mezclada entonces vamos a colocar eso allí así y ahora me voy a salir me voy a salir de acá y voy a mostrar la solución esa es la solución ahora tengo una sola solución fíjese que si estamos y no si bajamos un poco la guardia es posible que al hacer la curva mezclada obtengamos soluciones que no queremos está bien entonces bueno ya tenemos una forma de atacar esta situación y de resolver qué otra cosa les puedo sugerir aquí bueno empiecen a jugar con estas propiedades con todas estas propiedades que están acá esa es mi invitación particular bueno qué más para recordar bueno que cuando estamos utilizando esta parte de acá las curvas que se usan como proyección no están restringidas a hacer un bispline o hacer cualquiera de las curvas que se puedan generar por acá sino pueden ser cualquier curva que tengamos en nuestros en nuestro diseño si esta es otra cosa entonces esa es otra de las invitaciones bueno a jugar con eso si están interesados en este banco de trabajo bueno y yo voy a dejar esto hasta acá si no mucho más que esto en la próxima clase en la próxima clase en la próxima incluso más tutorial vamos a entrar un vistazo a una oa dos de las otras herramientas particularmente yo voy a querer tocar y nada la corto bueno esta parte que está aquí que no no está seleccionado todavía no no se ve como activa por motivos que vamos a ver luego y esta es la que yo usé en el en el tutorial sobre el automóvil que estaba empezando a diseñar que voy a terminar espero pronto bueno eso es todo lo que les tenía por hoy por este vídeo si les ha gustado ya saben la invitación a que se suscriban a que le den pulgar arriba a que compartan y bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego